¿Y qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bastante, pero bastante bien. En el día de hoy les vengo a mostrar un increíble top 5 de mejores mods addons para su Minecraft Bedrock Edition y que van a ser compatibles con la versión 1.18. Los addons que van a ver en este video van a requerir tener las funciones experimentales activadas para que les funcionen. Les recuerdo que si tú eres nuevo o nueva por aquí, te invito a suscribirte con la campanita activada para más contenido como este que estaré trayendo a este fantástico canal. Antes de comenzar con este video, le mando un gran saludo a las siguientes personas que comentaron en mi video anterior. Recuerda que si tú también quieres ser saludado en un próximo video, solo comenta la palabra salúdame o hashtag salúdame para ser saludado en un próximo video. Y pues bien, ya sin más nada, comencemos con este video. Y pues bien, el primero no complemento de este increíble top lleva el nombre de Apples From. Este complemento nos estará agregando lo que sería pues nuevas manzanas a nuestro juego. Estas manzanas las estaremos encontrando en nuestro apartado de naturaleza, como ustedes pueden observar. Estas manzanas serían de diferentes tipos de minerales, por ejemplo de diamante. Aquí tenemos una manzana de esmeralda y pues así, es que incluso tenemos una manzana de vidrio o de glas. Y pues bien chicos, estas manzanas nos estarán dando diferentes tipos de efectos. Por ejemplo, estas manzanas nos estarán dando lo que sería el efecto de invisibilidad. Tendremos aquí esta manzana de magma, la cual nos estará dando, vamos a comerla otra vez, nos estará dando lo que sería recuperación y caída lenta 2. La verdad, bastante genial este complemento, ya que nos puede salvar de algún apuro. Para ver la fabricación de cada una de estas manzanas o el crafteo respectivo de cada una de estas manzanas, sería muy sencillo, ya que simplemente ocuparemos tener una mesa de crafteo, tener activada esta opción o desactivada, y así nosotros podemos ver la fabricación de estas manzanas. Pero bueno chicos, esto sería todo por este increíble addon mod. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente addon o complemento. Y pues bien chicos, el segundo addon de este increíble top, lleva el nombre de Viking Armor. Como ustedes recordarán, este addon ya se los había traído anteriormente. Nuevamente se los traigo, ya que recientemente recibió una actualización, la cual ahora agrega lo que sería escudos y que más adelante los verán. Estas armadoras de vikingo las estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo, como ustedes pueden observar. Aquí tendremos lo que serían las armas que nos agrega este addon, que por cierto, estas armas se pueden poner en nuestra segunda mano, con simplemente poner la arma en el apartado del escudo. Y automáticamente, pues estará poniendo esta arma en nuestra segunda mano. No tendría utilidad, pero pues se ve bastante épico. Como les mencionaba en el inicio, pues este addon nos estará agregando lo que sería escudos. Bastante épico el diseño que tienen estos escudos. Aquí en este caso tengo el escudo de diamante y pues miren, muy épico. Pero bueno chicos, esto sería todo por este fantástico addon mod. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente y tercer addon o complemento. El siguiente y tercer addon o complemento de este fantástico top de addons lleva el nombre de Person Render. Este increíble addon mod nos agrega una característica y es que ahora podemos ver nuestro cuerpo desde primera persona, como ustedes pueden observar. La verdad es que es un mod bastante épico y yo creo que a la mayoría les va a gustar. Este addon la verdad es que ya lleva bastante tiempo y es que incluso está en su versión alfa aún. Y pues sigue funcionando perfectamente el A1.18 para que lo tengan en cuenta. Pero bueno chicos, esto sería todo por este fantástico complemento. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Bien chicos, el último addon de este fantástico top lleva el nombre de Medieval Gear. Este es un addon chicos que nos estará agregando una extensa variedad de lo que serían nuevas armaduras a nuestro queridísimo Minecraft. Estas armaduras las estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo. La verdad es que es una gran variedad de armaduras y tiene la verdad un diseño bastante épico. También contaríanos con lo que serían nuevas armas, nuevas espadas. Y también contaríanos con lo que serían nuevos escudos. Aquí se estará viendo la textura de un escudo normal, pero al momento de que no lo pongamos, pues ya estaría cambiando al escudo que verdaderamente es. Aquí en nuestro apartado de naturaleza estaremos encontrando los nuevos ores o los nuevos minerales que agrega este fantástico addon. Este addon también nos estará agregando lo que serían nuevos mods bastante épicos. Pero bueno chicos, hasta aquí concluye y finaliza este video. Les recuerdo que los links de estos fantásticos addons los estarán teniendo en la descripción por si gustan descargarlos. De igual manera, en la descripción podrán encontrar un tutorial de cómo instalar y descargar mods por si gustan ir a verlo. Pero bueno, yo soy Santiago Gamer289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.